hola bienvenidos bienvenido un día más aquí en aviario francisco javier vale yo hoy os quiero os quiero hablar sobre un tema que es muy muy delicado vale y para mí es un vídeo de lo más interesante que voy a subir de momento aquí en los vídeos que llevo que llevo llevo subiendo en estos días vale y hoy os quiero hablar sobre un virus que para mí es uno de los más mortales por no decir lo que es el más mortal vale personalmente yo por ejemplo lo hago todos los años vale tal como termino lo que es la cría tal como termino lo que es la cría empiezo a vacunar todos los pájaros vale para que para que este virus tan mortífero no nos entre a ninguno de los que nos dedicamos a este a esta afición vale en este caso estáis viendo aquí en punzón vale ustedes 3 preguntando esto para qué sirve vale pues esto para qué sirve pues os voy a enseñar para de lo que vamos a hablar lo que es lo que en este vídeo vale hoy vamos a hablar sobre lo que sobre ya os digo lo que es un virus muy mortífero ya que es un virus súper contagioso vale y se transmite de varias formas se transmite forma directa y forma indirecta vale forma directa se pues se transmite a través de otro aves vale a través de otro pájaro vale y se transmite indirectamente se transmite o a través del agua que viene contaminada del aire de ácaro de mosquitos de la cara rojo de piojillo etcétera vale y qué virus es el que el que vamos a hablar sobre sobre este vídeo vale pues vamos a destapar vamos a destapar lo que tengo aquí vale aquí tengo lo que es una nevera vale para que no pierda lo que es la cadena de frío ya que una vez que pierde lo que es la cadena de frío ya no sirve lo que esta vacuna vale y es el hidrato vale el hidrato me vale para qué sirve esto puesto sirve para vacunar lo que es el tema de viruela en las aves o distereo viruela la viruela vía es un es un virus muy mortífero ya que el 95% por no decir casi el 100% de las aves termina terminan muriendo en pocos días vale os voy a enseñar lo que es lo que esta caja vale esta es la española vale si os fijáis esta esta vacuna la española vale en la más económica vale y yo digo hay tres tipos tres tipos de vacunas está la española la italiana y la no sé si en la holandesa o era no sé si era holandesa o era que no me acuerdo ahora mismo de qué país era pero vamos eran eran tres diferentes vale yo personalmente utilizo 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 lo que es la española vale porque aparte de económica a mí me ha dado resultados y nunca he tenido problemas de viruela vale aparte de eso es que vienen aquí para para cinco vacunas vale voy a abrir lo que es el bote a ver si puedo con una mano vale aquí vienen en cinco frascos vale lo que es lo que es el líquido vale y aquí tenemos lo que es el virus el virus vivo vale aquí lo tenemos digamos de lo que es el virus debilita vale esto por ejemplo como ya os dicho lo no debe de perder lo que es la cadena de frío ya que si pierde lo que es la cadena de frío pues no serviría lo que es la vacuna vale tampoco tampoco sirve lo que lo que congelarlo ya que lo que es el virus también también moriría y aunque vacunemos lo que es los pájaros tampoco podría o sea que ni debe darle lo que lo que es él en la temperatura ambiente ni tampoco lo que es una temperatura de congelado en este caso solamente que mantener lo que es en el frío yo personalmente por ejemplo vacuno dos veces al año hay gente que solamente vacuna una vez pero yo personalmente vacuno dos veces al año uno tal como terminó lo que es la cría vale vacuno primero a todos los pichones vale a todos los pollos y después termino con los reproductores vale y la segunda vez que lo hago la segunda vez que lo hago es un poco antes de llegar lo que es la cría yo por ejemplo empiezo a criar en marzo vale pues yo más o menos lo que es en diciembre enero vuelvo a vacunar cada seis meses vale porque porque yo por ejemplo como ya os dije aquí tengo yo mis pájaros seleccionados vale yo solamente he hecho sobre 30 40 parejas vale pues sobre lo que los pájaros que tenemos seleccionados que hay aquí en unos 70 80 apoyos más los 60 pájaros que tenemos reproductores se nos van a 100 y pico de pájaros vale qué es lo que pasa que al tener tanto pájaro lógicamente yo me tengo que quitar pájaro vale para echar lo que el de los mil 30 40 para ella porque los demás me sobraría pero qué es lo que pasa también que yo por ejemplo también meto pájaros de otros criadores para intercambiar lo que es la sangre sabe para meter sangre nueva entonces claro si nosotros hemos vacunado nuestros pájaros ahora después de la cría y después metemos pájaros de afuera digamos que entre comillas no sirve de nada si sirve y no sirve vale lo que es la parte lo que es la parte buena que nuestros pájaros están vacunados pero si por ejemplo metemos pájaros de afuera y no entra viruela esos pájaros que hemos traído de afuera y no están vacunados se terminan contagiando igualmente vale ya os digo que es un es un es un virus que no tiene cura vale no es como como la enfermedad como las enfermedades que vamos a una pajarería o compramos lo que es el antibiótico se le damos para después se cura vale es una un virus que se contagia fácilmente vale y también provoca lo que es la muerte muy rápida o sea que lo tal como no entre lo que es la viruela en el cabo de un día incluso menos se nos puede mirar se nos puede morir lo que es el pájaro vale los síntomas o explico cuáles cuáles son vale yo por ejemplo lo identifico de dos formas una por ejemplo el pájaro muchas veces porque hay dos tipos de viola vale ahora explico cuál es una cuál es otra vale una de las que identifico yo por ejemplo que en la viruela había en los canarios pues por ejemplo que el pájaro digamos que les falta como el aire vale nosotros vemos que el pájaro de buena primera lo vemos bien vale y de un día para otro vemos el pájaro como un poco de caído y lo vemos con el pico abriendo el virus que no tiene cura vale no es como como la enfermedad como las enfermedades que vamos a una pajarería o compramos lo que es el antibiótico se le damos para después se cura vale es una un virus que se contagia fácilmente vale y también provoca lo que es la muerte muy rápida o sea que lo tal como no entre lo que es la viruela en el cabo de un día incluso menos se nos puede mirar se nos puede morir lo que es el pájaro vale los síntomas o explico cuáles cuáles son vale yo por ejemplo lo identifico de dos formas una por ejemplo el pájaro muchas veces porque hay dos tipos de viruela vale ahora explico cuál es una y cuál es otra vale una de las que identifico yo por ejemplo que en la viruela había en los canarios pues por ejemplo que el pájaro digamos que les falta como el aire vale nosotros vemos que el pájaro de buena primera lo vemos bien vale y de un día para otro vemos el pájaro como un poco de caído y lo vemos con el pico abriéndole cerrando los vale como si estuviera pegando bocaná vale como si le faltara al aire vale y la otra forma como como detecto yo lo que es la viruela pues que le sale lo que unas pequeñas costras alrededor del pico y de los ojos vale también le sale lo que es en las patas en la cloaca en fin prácticamente le sale durante en todo el cuerpo pero donde más le sale lo donde los sitios que más le sale sobre alrededor de los ojos vale y en el pico vale sí que es verdad sí que es verdad porque yo por ejemplo como ya os digo en muchos vídeos a mí me gusta experimentar y probar las cosas por mí mismo vale para decir que una cosa funciona y lo que no funciona vale yo siempre hablo bajo mi experiencia vale yo por ejemplo he curado pájaros con viruela pero la viruela lo que es la externa vale ya lo que es la interna vale lo que es la viruela interna no tiene cura eso una vez que le entró lo que el pájaro lo que él lava lo que es lo que es la lo que es la la viruela interior digamos que le sale como unos bultos en los pulmones y en la tráquea que por eso por eso muere el pájaro tan rápido porque se le inflama y termina el pájaro muriendo al final de aire vale porque les falta lo que es el aire y ya os digo y la otra forma que por ejemplo yo he curado en la exterior es lo que le sale lo que es las pequeñas costas como lo he tratado yo yo por ejemplo he tratado dándole betadines vale en la en lo que es la en la en la verruga vale y después dándole oxy tetraciclinas o dosis ciclinas lo que es en el agua vale que es un antibiótico de amplio espectro vale que sirve para tratar lo que en enfermedades infecciosas yo digo es una es un virus muy mortal vale ya que si nos entra en algún aviario que no haya no hayan vacunado se le puede morir lo que es el 95% de los de los pájaros y perder prácticamente todo aviario vale así que nada voy a hacer lo que es un pequeño clip vale y os voy a explicar como como vacunó lo que los pájaros vale venga pues hago un clic y ahora sí bueno ya tenemos lo que los pájaros ya he metido en el transporte y todos los pájaros de la voladera vale aquí he echado todos los picos vaca y todos los blancos vale he echado todos todos los ásperos bruno vale y aquí tengo lo que es la vacuna vale si os fijáis son dos botes uno que es una pastilla lo que lo que es el virus vivo vale y aquí tengo lo que es el líquido que va que va disuelto lo que es en la pastilla vale si os fijáis lo tengo aquí metido en un cubito vale lo que es un vasito con hielo porque ya os digo no puede perder lo que es la cadena de frío porque una vez que pasa lo que es la temperatura creo que son unos 20 grados el virus ya ya muere vale otra cosa que quiero explicar es que una vez lo que es abierto lo que es el bote y liga lo que con el agua disuelto pone con la pastilla una vez que pasan lo que son dos horas ya ya no vale ya ya el virus ha muerto ya digamos que ya no vale para otras veces vale así que nada voy a explicar ahora como como pincho yo lo que es los pájaros vale que es mediante con este punzón vale hay gente que me pregunta que dice todo va a pinchar lo que en el músculo o en el agua en el pico no esto va lo que lo que es metido en la membrana del ala si os fijáis aquí ahora que estoy enfocando bien tiene dos ranuras vale que hay lo que se queda lo que es la gota del virus el virus vivo de aquí de la vacuna vale y eso va a inyectar lo que es el pulso el punzón los dos punzones metió lo que es la membrana de del ala vale así que nada voy a explicar os voy a explicar un momento haciéndolo despacio como como se vacuna cogemos lo que lo que es el bote vale los dos botes abrimos los dos frascos cogemos lo que es el agua disuelta vale le metemos otra vez tapón vale y ahora lo movemos muy bien vale para que se vaya diluyendo hay que esperar más o menos un minuto vale ya que ya ya viene lo que es la pastilla lo que es compacta vale y para no formar lo que es un grumo pues tenemos que debilirlo tampoco vale ya está disuelto lo que es el líquido si os fijáis se queda se queda así vale se queda de color rosado vale y ahora voy a proceder lo que es la vacuna vale lo que es la vacuna la dejamos aquí vale ya os digo porque lo que es la cadena de frío no puede perderla vale lo ponemos aquí que no se nos caiga vale que tiene muchísimo cuidado vale dejamos lo que es el punzón hay que adentro vale y vamos a empezar lo que es cogiendo los pájaros otro consejo que doy que esto no lo hará es nunca solo vale siempre tiene que hacerlo acompañado a otra persona porque ya os digo no podéis pinchar y coger para la misma vez vale esto tiene que cogerlo con una persona coge lo que es el pájaro abrirle lo que es el ala así vale yo siempre hago esta forma gente que lo hacen así pero yo por ejemplo lo hago sin para que para que lo veáis vale entonces grabáis vale cogemos lo que es lo que es el pájaro ya está ahí lo que es lo que el punzón ya mojado vale vamos a hacer vamos a hacerlo despacio vale esto ya la pincha un poco ligero vamos a hacer uno despacio para que se vea vale voy a quitar de este pájaro por ejemplo voy a quitar aquí unas plumas vale para que veáis donde tenéis que pinchar lo que es los pájaros vale sin hacerle ningún daño como veis ahí se ve lo que es la membrana vale ahí está la aguja volverá en esa zona justamente ahí es donde tiene que vacunar vale ya este pájaro ya por ejemplo está vacunado durante durante un año entero vale ya no hace falta que va con el mismo pájaro otra vez vale si os fijáis muy sencillo y lo que es el pájaro no le causa daño ni ni echa sangre vale esto es muy rápido vale se coge otro pájaro vale se busca lo que es la membrana y una vez que se encuentre la membrana se punza vale y se traspasa si veis el pájaro no no le causa dolor ni ni hace ningún gesto de que le duela lo que es el pájaro vale pues nada pues ya con todo con todo con todos estos paros vamos a seguir vale ya que tenemos que vacunar rápido si no porque ya os digo una vez que pasa lo que el lodo en las dos horas ya lo que es la vacuna no no vale vale así que nada espero que haya gustado lo que este pequeño vídeo hablando sobre lo que es la viruela vale ya os digo es uno de los vídeos más importantes que he subido ya que es uno es uno de los virus más mortales más mortal ahora mismo en el tema de los pájaros así que nada espero que haya gustado lo que es el vídeo vale suscribiros y darle me gusta venga hasta luego